de mesa que tenemos para arrancar este lunes el clima que hay acá con el humor de la gente del equipo a ver Jason que nos trae siempre con una sonrisa por supuesto como esto que inventaron los científicos en Japón que es piel para robots vos me estas diciendo ah que impresión me da esto parece una galletita bueno no no es verdad no parece una galletita pero es piel artificial hecha a partir de células humanas para ponerle arriba de la cara de un robot y la curiosidad o la innovación en este caso tiene que ver con la forma de fijar la piel porque hasta ahora todos los intentos que hacían sobre robots se les terminaban saliendo yo se queda un poco de impresión pero piénselo como un avance la verdad no tiene cara ahora lo que hicieron fue si yo parece el tren Thomas o el avioncito J.J. si es verdad la carita del tren bueno lo que hicieron fue ponerle colágeno por debajo y así fijarlo en el robot veremos si hay novedades de esto por lo pronto en el mundo de la robótica y la innovación fue festejada esta innovación de los científicos de la Universidad de Tokio perfecto ahora está el señor Fernando Molinero con los bateristas no Paulina Rubio con los bateristas no yo vengo a representar el sindicato de bateristas y lo que hizo realmente fue muy flojo expuso un baterista a su baterista que se quedó sin el click sin el metrónomo entonces empezó a desfasar ella cantando y miren lo que pasa se empieza a correr toda la canción y se viene ahí el soldado caído el técnico le hace la marca del click y acá viene Paulina a ver batería no puede ser no soy un capo cabrón a ver batería que pedo cabrón le dice lo insulta y la cara del baterista imaginate a ver público no es la primera vez que hace esto de exponer a los músicos Paulina Rubio la queremos un montón pero no está bueno no está bueno exponer imaginate yo calculo que lo habrá limpiado ya de la gira el baterista ojalá que no haya sucedido pero bueno un momento que se viralizó en todas las redes sociales puede fallar lo técnico no le estaba dando aliento no vamos cabrón vamos acelera el ritmo vamos el baterista lo que tiene es un click en el oído que hace el tempo por eso se acerca al técnico le empieza a marcar para que no se vaya pero bueno ya era tarde pero si se equivocó claro si se quedó sin el metrón es molesto porque lo tiene es fundamental para él es mala Paulina no mala Paulina ni una sola palabra bueno Luis Miguel también siempre expone suciando artistas ya van a pedir letra para Luis Miguel yo quiero destacar dos nombres propios del deporte argentino uno es Faustino Oro lo hemos entrevistado en Telenoche 10 años nada más y es el lo descubrimos acá bueno no sé si creadores le enseñamos a jugar acá se ha convertido en el maestro internacional más precoz de la historia 10 años 8 meses 16 días ganó en Barcelona pero es una construcción esta carrera ascendente solo le queda un eslabón para que se entienda lo que ha hecho que es gran maestro internacional 10 años y el otro nombre propio es el de Franco Colapinto va a girar en la Fórmula 1 en las pruebas de Silverstone el próximo fin de semana es muy especial para nosotros los argentinos en la Fórmula 1 por lo que implica cada nombre propio que quieran que recuerden con el sueño de Franco que con 21 años se va a hacer realidad y va a girar en la previa del Grand Prix de Gran Bretaña perfecto bueno y ahí está el señor José Bianca bueno antes de dar el pronóstico y adelantarles que vuelve el frío polar esta semana quiero mostrar las dos caras de la nieve por un lado esto que estamos viendo está terminando de nevar con todo en Bariloche pero se suspendieron las clases para mañana hay choques por la ciudad porque hay gente que no sabe manejar en nieve que puede esquiar pero no sabe manejar en nieve con lo cual preocupante la situación por la cantidad de nieve que ha caído sepan que si van por tierra a esa zona tienen que hacerlo con mucho cuidado con cadenas porque repito va a nevar y sigue nevando y la nieve empieza a perfilarse en los próximos días no solo por estos lugares nada más voy a decir nada más hablamos de viernes a sábado pero ya está es lunes no sé si la tenemos la nieve pero estuvo nevando en Sierra de los Padres como dijiste vos ¿quieren que mañana se los muestren? porque no pensé que ganara de este no pensé que me han visto mi prueba mi prueba no me siguen no puedo creer bueno después ahora les voy a mostrar antes de que termine bueno así las condiciones para las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires el de mañana es un frío agradable soportable pero a partir del miércoles en la noche especialmente se va a empezar a sentir el frío en la ciudad de Buenos Aires ¿está bien? te lo dejo a vos para que lo mire dale follow cuidado yo lo sigo a José mirá que bárbaro Sierra de los Padres es eso que están mirando los conductores fotos ocultas no que bárbaro mirá la producción ahí está muy bien Sierra de los Padres no te iba a preguntar si esto venía como un acompañado de papitas este plató no no ese es el canje es el canje muy bien es el canje bueno ya está me quiero ir a casa tengo frío me quiero ir a mi casa hoy es el día de los arquitectos a mi tío le quiero mandar pero te vas con buen humor y espíritu siempre siempre esto fue de la noche todo lo que tenés que saber chau 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 una cancioncita más no te voy a decir